El principal objetivo con esta granja agrícola es brindarles a los internos oportunidades en educación y empleo y así dar un vuelco al sistema carcelario en Colombia. Estamos ante un hecho que puede cambiar la historia de este país. El sistema carcelario colombiano está lleno de tachas, está lleno de ineficiencias. Solamente se habla de la alta demografía que tenemos en nuestras cárceles, de la gran saturación. Lo que todo ser humano del mundo espera es que si tomamos un ilegal y lo llevamos a un centro de reclusión, no solamente para que pague o purgue una pena, sino también para que salga la sociedad a reconstruir gran parte del daño que hizo. El lugar adquirido para la construcción de este centro carcelario es un seminario en Yarumal. El alcalde de este municipio en el norte del departamento invitó a los mandatarios locales a que hagan parte del cambio y la transformación. Los alcaldes no podemos seguir dedicados nomás a pedirle a los gobernadores, al presidente, a los ministros. Los alcaldes tenemos que empezar a ser parte a la solución, no seguir siendo parte del problema. Y esto mismo se tiene que trasladar a las comunidades. Entre tanto, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, reiteró que los países latinoamericanos deben abrirse hacia otros modelos carcelarios que sirvan realmente para la resocialización de los internos.